Señoras y señores, estamos en San Juan de Gizuadán con papá La producción, los Beatles, esto es, esto es Otra Concha, papá El sistema láser, la invitación y la mejor música está contigo aquí ahora La salteco papi, por ahí, estoy en otra, 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 chingado, de ese lado Amarre bien al guajolote compadre, con calmita, ya se la saben, sí señor, de ese lado Vamos a dedicar ese tema para aquellos junioperos que van a bailar sabroso Los juniores ¡Adiós, con las piernas de cerrar la papalota C! ¡Escucha con los acordeos de papalota C! ¡Adiós, con las piernas de cerrar la papalota C! ¡Adiós, con las piernas de cerrar la papalota C! ¡Adiós, con las piernas de cerrar la papalota! Las cuidas apalonas Las cuidas apalonas Las cuidas apalonas ¡Suéltame, papá! ¡Suéltame, papá! ¡Suéltame, papá! ¡Vamos, papá! ¡Suéltame, suéltame, suéltame, suéltame ¡File, baile, baile! ¡Para todas las banderas! ¡Ahora! ¡Fuérselo! ¡Cumbia, cumbia, 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 cumbia! ¡Esto es lo que está pasando en la vida! ¡C cactus! ¡Cumbia! ¡Ale! ¡Dina vez más sí! ¡Fuérselo! 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 ¡Vámonos! 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 Como dice el profesor Gilefales, papi. Vámosela. Quitomándala. Séntala. Madero cựcico,力o,力o. V zestos de pie. Al zwy hecho. Vámosela. Así como dicen. Vámosela. Oye, bro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!